Agua Ardiente Agua Ardiente Agua Ardiente Agua Ardiente Agua Ardiente Gózalo, gózalo, gózalo Aguardiente con foco ¡Sabroso! ¡A la guarancha! ¡Mírate la vida que bonita y que sabroso! ¡De verdad, de aguardiente! ¡Ay, mamita buena pa' gozar! Aguardiente con foco ¡A la guarancha! Si tú lo bailas suavecito Si tú lo bailas suavecito ¡Nada buena puede guarachar! Aguardiente con foco ¡A la guarancha! ¡Que mira! ¡A la guarancha! ¡Anda! ¡Peligro! Aguardiente con foco ¡Así! ¡Para guarancha! Mi coco lindo y bonito Caballero, mi coquito bueno ¡A guarancha! Aguardiente con foco Aguardiente con foco ¡Cosa buena! ¡Para guarancha! ¡Para guarancha! ¡Como me gusta! ¡Como me gusta! ¡Como me gusta! ¡Como me gusta un chito a mí! ¡Para guarancha! Aguardiente con foco ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Felización! ¡Felización!